Bien, vamos a 1 Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 3, perdón. 1 Timoteo capítulo 3. Como ustedes recordarán, la semana pasada comenzamos a considerar el tema de los diáconos dentro de la serie de estudio que hemos estado llevando sobre la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El domingo pasado vimos una serie de consideraciones generales acerca del diaconado. Vimos, por ejemplo, el significado de la palabra diácono, que decíamos que básicamente es un servidor. Vimos el origen de este oficio en Hechos capítulo 6. Y por último vimos el ministerio esencial de los diáconos. Y sobre este último punto, acerca del ministerio básico de los diáconos, veíamos que este podía ser resumido en tres aspectos. En primer lugar, decíamos que los diáconos estaban allí para velar por la condición física y material de los hermanos, especialmente de los necesitados. En primer lugar, velar por la condición física y material de los hermanos, especialmente de los necesitados. En segundo lugar, orar, proveer consuelo y dirección espiritual a los hermanos en medio de sus aflicciones. Vimos, hermanos, que el ministerio del diaconado surge por la necesidad de ciertas viudas que aparentemente estaban siendo desatendidas en la administración material de la iglesia. Pero los diáconos no simplemente se involucran en el cuidado material de los necesitados. Ellos también deben orar por esos hermanos, deben proveer consuelo, deben proveerles de dirección espiritual. Y en tercer lugar, en una forma más general, podemos decir que los diáconos deben asistir a los pastores en cualquier área que los pastores necesiten, con el propósito de que estos puedan dedicarse más de lleno a la labor de supervisión de la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros decíamos la semana pasada que los diáconos eran una extensión de la mente, el corazón y las manos de los ancianos con respecto a ciertas facetas de la supervisión pastoral. Lejos de minimizar la labor de los diáconos, la Biblia más bien la presenta como el vehículo a través del cual Cristo muestra su misericordia y su ternura para los suyos. Muchos ven el ministerio de los diáconos como algo que no tiene mucha importancia. Veíamos la semana pasada que algunos opinan como que cuando se va a hacer una elección en la iglesia, los que son muy muy buenos hermanos lo colocan en el pastorado, y los que son menos buenos los ponen en el diaconado. Pero eso no es lo que la Biblia dice con respecto a un ministerio tan importante como ese. Y precisamente por la dignidad e importancia de este oficio en la vida y ministerio de la iglesia local, hermanos, y digo esto con cuidado porque ustedes tendrán que involucrarse en la elección de nuevos líderes muy pronto, la iglesia debe tener cuidado. Al involucrarnos en la elección de nuevos líderes en la iglesia, debemos tener cuidado de que sólo ocupen esa posición hombres debidamente cualificados. solamente deben ocupar esa posición hombres debidamente cualificados. Dice John Owen en su breve instrucción sobre la adoración a Dios y la disciplina en las iglesias del Nuevo Testamento, será breve el folleto pero no el título, dice él con respecto a los diáconos que son hombres aprobados por la iglesia para tomar el cuidado de las necesidades de los pobres que pertenecen a ellas, recolectando, guardando y distribuyendo de las ofrendas y de otras cosas suplidas por la iglesia. Y sigue diciendo Owen, estos hombres son puestos aparte y encomendados a la gracia de Dios por medio de la oración. No se trata de un oficio que nosotros podemos tratar con ligereza. Un diácono es un oficial de la iglesia de la misma manera que un pastor es un oficial de la iglesia, sólo que la naturaleza de su oficio es distinta. Por eso cuando vamos a Hechos capítulo 6, vemos que los apóstoles fueron muy claros, fueron muy específicos en cuanto a las cualificaciones que debían tener los diáconos. Vemos que los apóstoles fueron muy claros, fueron muy específicos en cuanto a las cualificaciones que debían tener los diáconos. En Hechos capítulo 6, Los apóstoles fueron todo lo claro que pudieron ser en cuanto a las cualificaciones que debían tener esos hombres. Dicen Hechos 6, En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues hermanos de entre vosotros. Y esa palabra buscad significa literalmente investigad con sumo cuidado. Escudriñen dentro de la multitud para que busquen a siete varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuáles son las cualidades que deben tener estos hombres que aparecen aquí? En primer lugar, deben ser hombres. Dice aquí en el versículo 3, y eso lo explicaremos más adelante, Buscad pues hermanos de entre vosotros. ¿A siete qué? A siete varones. Y el texto griego es sumamente específico. Cuando el griego usa la palabra antropos, significa hombre en sentido genérico. Pero cuando usa la palabra andras, significa varón, masculino, hombre. Y eso es lo que dice el texto. Busquen a siete hombres que desempeñen el trabajo. En segundo lugar, deben tener buen testimonio. Como dice Alexander, que otros certifiquen que ellos son lo que deben ser. En tercer lugar, deben ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, dotados de la gracia santificante del Espíritu, así como también de las capacidades extraordinarias requeridas para el ejercicio de esa labor. Es decir, deben tener los dones del Espíritu que son pertinentes para el diaconado, por lo menos el don de servicio. En cuarto lugar, deben tener sabiduría. Y otra vez cito a Alexander, no meramente habilidad práctica o experiencia profesional. No, no es eso. Hay hermanos que ven a otros que en la iglesia tienen, son profesionales y son buenos profesionales y son responsables de su trabajo. Eso no quiere decir que pueden ser buenos diáconos. No meramente habilidad práctica o experiencia profesional, sino más bien una prudencia celestial que les enseñe cómo actuar en cualquier emergencia. Esta noche ha habido una emergencia y son los diáconos los que han tenido que ocuparse del problema que ha ocurrido allá afuera. Es algo imprevisto. Pero eso fue un choque. En otro momento puede ser que la casa de un hermano se queme. O puede ser como ha habido aquí en momentos de grandes aguaceros, donde han habido casas de hermanos que viven a la orilla del río, pero que se han inundado completamente. Y los diáconos tienen en un momento así que tener sabiduría para saber qué hacer en un momento como ese. Deben tener, como dice Alexander, prudencia celestial. Prudencia celestial. Si nosotros resumimos lo que dice Hechos 6, podemos decir que los hombres que han de ocupar el diaconado en la iglesia deben ser irreprensibles, deben ser capaces y deben ser prudentes. De ellos podemos decir lo mismo que decíamos de los pastores. Es encomiable que algún hermano de la iglesia anhele el pastorado. Eso es encomiable, pero no es suficiente. No es suficiente. Él debe tener las características que aparecen allí. Por ello, el primer punto de la semana pasada de este estudio fue consideraciones generales sobre el diaconado. El segundo punto que veremos hoy es los requisitos para los diáconos. Vamos a leer el texto. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 3. Los requisitos para los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, mujeres que han dado mucho problema en el texto, me refiero, no las mujeres, sino interpretar correctamente esa cláusula, que veremos esta noche. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pablo comienza este texto diciendo, los diáconos asimismo, y de inmediato que nosotros vemos un asimismo en el texto, ya sabemos que está conectando esto con algo que ha dicho anteriormente. ¿Y qué es lo que ha dicho anteriormente? Bueno, ha dicho en el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Aquí está diciendo, los diáconos asimismo, es necesario que sean, todo lo que dice allí. Esto no es opcional. Esto no es algo que podemos tomar como una idea aconsejable del apóstol Pablo. Él está diciendo, los diáconos asimismo es necesario, igual que los pastores. Recuerden, hermanos, que la palabra necesario que utiliza Pablo, es la misma que utiliza el Señor en Juan capítulo 3, cuando dice, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Eso no es una opción. Bueno, así como es de necesario nacer de nuevo, para entrar en el reino de Dios, es necesario que los diáconos tengan las cualificaciones que están aquí. Eso es necesario. ¿Y cuáles son esos requisitos? En primer lugar, veamos requisitos personales. Dicen los diáconos asimismo deben ser honestos. Deben ser honestos. La palabra honestos significa literalmente digno de respeto. Una persona que inspira el respeto de cuantos le rodean. En otras palabras, cuando ustedes se vayan a fijar en un hombre, para elegirlo como diácono en la iglesia, deben estar seguros de que esa persona no es un individuo ligero. No puede ser ese tipo de personas que los demás no lo toman muy en serio. No. No puede ser un individuo ligero. Eso no quiere decir, hermanos, aclaro, porque siempre hay hermanos que se van a un extremo. Que el diácono debe ser un individuo adusto, austero. Para ponerlo en una forma más gráfica, ¿ustedes han visto el busto de Beethoven? Seguramente, si alguno ha visto... Bueno, eso no quiere decir que el diácono debe tener la cara como el busto de Beethoven todo el tiempo. No. Eso no es lo que significa la palabra digno de respeto. Pero, si debe ser una persona que los demás respeten. Debe ser una persona que los demás respeten. Hermano, este individuo que ustedes elijan como diácono, o que ustedes involucren en la elección del diaconado, van a manejar parte de las ofrendas de la iglesia. En su ayuda a los necesitados. Ellos van a manejar parte del dinero que el pueblo de Dios ofrenda para Dios. Un oficio así no puede ser llevado a cabo por una persona acusada de ligereza. En segundo lugar, dice el texto que el diácono debe ser sin doblez. Palabra interesante esta. Di logos. ¿Y qué significa la palabra di logos? Una persona que tiene dos palabras. Es el tipo de persona que hoy dice una cosa, pero mañana dice otra que le convenga más. O es el tipo de persona que le dice una cosa a Juan, pero cuando va a hablar con Pedro, como sabe que a Pedro no le va a gustar mucho lo que él le dijo a Juan, le va a cambiar un poco el asunto. O es el tipo de persona que tiene cierta información, pero al hablar dice otra. Es la persona que maneja la información a su conveniencia. En otras palabras, este individuo no es sincero. Este individuo no es sincero. Y una persona así no puede ser pastor en la iglesia, el diácono, perdón, en la iglesia. ¿Por qué? Porque el diácono trabaja mucho en contacto con la gente. Sobre todo, trabaja mucho en contacto con personas que tienen problemas. Y muchas veces los hermanos que tienen problemas, tienen la susceptibilidad a flor de piel. Un diácono que no haga un uso adecuado de su lengua, va a causar muchos problemas en la congregación. Muchísimos problemas. No importa si la persona parece tener el don de servicio. Ahí ese hermano es tan servicial. No importa si es un hermano dispuesto. El diácono debe saber controlar su lengua, y debe ser un hombre de una sola palabra. Cuando él dice blanco, él sostiene blanco hasta que le demuestren que es gris. Es un hombre de una sola palabra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Este requisito Dios no se lo exige únicamente a los diáconos. Ese es un requisito que debe tener toda persona que se llame cristiano. Porque la Escritura describe al justo en el Salmo capítulo 15, versículo 2, como aquel que habla verdad en su corazón. Y más adelante, en el versículo 4, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cuando él dice, yo creo esto, y más adelante la vida da muchas vueltas, y resulta que eso mismo se va en su contra, él no cambia su posición. Él la mantiene aún cuando sea en daño suyo. Pero noten algo interesante. El diácono, según el Salmo 15, o el justo, el creyente, y el diácono debe ser un justo y debe ser un creyente, debe ser una persona veraz, pero no sólo externamente, él debe ser veraz internamente. ¿Qué significa esto de que el justo habla verdad en su corazón? Hermanos, eso significa que él no le miente a los demás, pero tampoco se miente a sí mismo. Él no le miente a los demás, pero tampoco se miente a sí mismo. ¿Y cómo es eso de que una persona puede mentirse a sí mismo? Muchas veces los creyentes, cuando es amonestado, ya sea por otro hermano, o ya sea por la palabra, ese creyente acalla su conciencia con argumentos que él sabe en el fondo que no pasaría una prueba ni un escrutinio profundo. Es más, ese creyente acalla su conciencia con argumentos que él no se los aceptaría como buenos y válidos a otros hermanos o a otras personas. Él no habla verdad en su corazón. Él acalla su conciencia con información que no es veraz. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 5 versículo 37 que tú sí seas sí y que tú no seas no. El hombre puesto en el diaconado no usa la mentira en ninguno de sus ropajes. Porque déjeme decirle hermano que hay muchas formas de mentir. Una persona puede mentir cuando tergiversa franca y abiertamente la verdad. Pero yo creo que es muy raro que un cristiano, digo, un cristiano verdaderamente cristiano mienta de esa manera. Pero hay otras formas de mentir. Por ejemplo, a cada rato se miente con las exageraciones. Yo sé claramente que hay un uso correcto de la hipérbole. Cuando una persona le dice a otra te he dicho un millón de veces tal cosa, obviamente no fue un millón de veces. Eso es un uso hiperbólico que se puede pasar como una licencia literaria. No se puede decir, estás mintiendo porque no fueron un millón de veces. Fueron 534. No, pero, o sea, eso es una tontería porque obviamente cuando un individuo exagera tanto obviamente no está diciendo que eso es verdad. Es un uso hiperbólico de la palabra. Pero, cuando usted, por ejemplo, compra un artículo y no quisiera que los hermanos supieran que costó tanto, usted tiende a rebajar un poquito el precio para que esa persona no se dé cuenta de que usted gastó tanto en un artículo que aparentemente era una bobería. O, si usted quiere hacerle creer a otro que el artículo era realmente bueno y que le costó, entonces abulta un poquito el precio. O sea, usted maneja la información a conveniencia dependiendo de cómo le convenga más. Hermano, eso es pecado. Cuando usted quiere apurar a una persona y son las 4 y 45 y esa persona te dice ¿Qué hora es? Tú le dices, son como las 5. Pero si eres tú que estás tarde le vas a decir, pero ven acá son como las 4 y media. Porque claro, tú estás manejando la información a tu conveniencia. Y saben una cosa, yo estoy convencido que eso es mentira. Eso es mentira porque estás usando información. Tú estás te jibrezando información para tu conveniencia. Un hombre así no puede ser elegido como diácono. Es un hombre veraz. Él dice lo que tiene que decir y como debe decirlo. Es un hombre de una sola palabra. O por ejemplo, se miente callando. Se miente callando. El hermano invitado a un grupo de personas a su casa ha sido la muchacha del servicio la que casi ha hecho todo en la mesa. Oye, fulana, qué rica te quedó la comida. Y ella callada. Hermano, eso es mentira. Eso es una mentira. Porque tú sabes muy bien que tú prácticamente lo único que hiciste fue que pinaste la cebolla un poquitico, se lo echaste ahí, pero la que hizo toda la comida fue la muchacha del servicio. ¿Esto es una mentira tuya? Un diácono no puede ser así. Es un hombre sin doblez. Él habla solamente la verdad. Es un hombre de una sola palabra. En tercer lugar, es un hombre no dado a mucho vino. Y yo sé que aquí algunos dirán, pero vine acá. Aquí hay algo extraño, porque yo estaría esperando que la Biblia dijera, no vino, punto. El diácono no debe beber vino. Porque si dice no dado a mucho vino, como que eso da la impresión de que el diácono sí puede beber vino. Hermano, cuando nosotros estudiamos ese texto en su contexto histórico, nos damos cuenta de que lejos de ser una puerta para que una persona pueda vivir una vida licenciosa, esto más bien cierra la puerta. Porque en los tiempos del apóstol Pablo, el uso del vino era algo normal en la casa. Era un vino fermentado en una forma natural. No se le echaba alcohol, porque el alcohol lo inventaron los árabes en la Edad Media. Era un vino fermentado de una forma natural, y los hombres en Israel que querían un vino más fuerte, mezclaban ese vino con especias. Y eso hacía un vino bien fuerte, bien cargado. Pero el vino del que habla Pablo aquí es el vino que se usaba en las casas. No quiero decir con eso que ese vino no emborracha. Era un vino que si tú lo usabas, un buen tiempo te ibas a emborrachar. Pero ¿saben qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Ni aún ese vino, que era de uso común en las casas del Nuevo Testamento, el diácono debía beber mucho. Ellos usaban esta bebida como una bebida normal. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya no bebas agua por causa de tu estómago, sino bebe un poco de vino. ¿Significa eso que Timoteo ya no iba a beber agua, sino solamente vino? No, porque fíjense que dice un poco de vino. Entonces iba a morir de sed. Obviamente está diciendo ya no beba solo agua, sino también utiliza vino, porque el vino era medicinal, además de que el agua estaba sumamente contaminada, y aparentemente Timoteo sufría de problemas serios estomacales. O sea que si lo vemos en su contexto histórico, Pablo le está diciendo a personas que bebían vino en una forma muy natural en sus casas, le está diciendo, pero los diáconos no deben ser hombres dados a excesos de ninguna clase. No dados a excesos de ninguna clase. Deben ser hombres templados. Hombres que tengan dominio propio. Eso con el vino de aquella época. Que hermanos, lo podíamos catalogar como un Maví de nuestra época. Aclaro. Cuarto. Los diáconos no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. Cuando nosotros vimos los requisitos para los pastores, estudiamos que los pastores debían estar libres del amor al dinero. ¿Por qué? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero, aquí, aunque los diáconos están incluidos indudablemente en que no deben tener amor al dinero, aquí se está diciendo otra cosa. Aquí está diciendo que el diácono no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. No debe ser codicioso de ganancias turbias. No debe ser codicioso de ganancias ilícitas. Esta cualificación es obvia en vista de que los diáconos manejarán las ofrendas de la iglesia para los necesitados. Decía un expositor del pasado con mucha razón que Judas no fue el último tesorero que traicionó al Señor por unas piezas de plata. Cuando la gente tiene que bregar mucho con dinero, eso es delicado. Por lo tanto, un hombre puesto como diácono debe ser un individuo que no ama el dinero. Un individuo que no ama las riquezas. Un individuo que ha probado ser íntegro en el manejo de su negocio. Un individuo que no evade impuestos. Es una persona cabal en lo que respecta a sus asuntos económicos. Quinto, debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Y cuando la Biblia habla de misterio, no es más que una verdad que hasta ese momento no había sido revelada. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Aquí no está hablando de cosas misteriosas como la de los gnósticos o de los grupos esotéricos. Aquí está hablando de verdades que no habían sido reveladas hasta este momento. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7 en adelante, 7 al 10, dice el apóstol Pablo, hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué sabiduría es esta? La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque hubieran sabido que Él era el Mesías. Antes, bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un texto muy mal aplicado para el cielo. Algunas personas dicen, en el cielo van a haber cosas que ojo no vio, ni oído o yo, etc. Eso no habla del cielo. Ahí está hablando de la revelación. Está hablando de ese misterio que nos fue revelado en el Nuevo Testamento. Noten el versículo 10, es, esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando dice aquí que los diáconos deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, lo que nos está diciendo el texto es que estos hombres deben tener una comprensión amplia y correcta de las doctrinas reveladas por Dios en su palabra. Ellos deben poseer un cada vez más creciente conocimiento de las verdades contenidas en el Evangelio en el misterio de la fe de la que habla Timoteo, Pablo Timoteo, perdón, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, es decir, el mensaje evangélico. ¿Cuál es ese mensaje? Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria y se supone que un hombre llamado a ministrar en el ministerio diaconal debe conocer estas doctrinas. Por el hecho de que el diácono tenga un ministerio que primariamente es de misericordia y no de enseñanza, eso no quiere decir que los diáconos pueden estar desinformados doctrinalmente de ninguna manera. De hecho, hermanos, ningún creyente debe estarlo. Ningún creyente debe estarlo, mucho menos una persona que pertenezca al liderato. Muchas veces los diáconos van a tener que ver involucrados, como veíamos el domingo pasado, en dar directriz espiritual a hermanos en medio de sus conflictos, en medio de sus problemas, y para hacer eso tienen que tener una teología sana, correcta. Dice Juan Calvino en sus instituciones. Pablo desea que los diáconos estén bien instruidos en el misterio de la fe, porque aunque ellos no tengan la misión de enseñar, sin embargo, sería excesivamente absurdo desempeñar un puesto público en la iglesia mientras ignorasen los elementos esenciales de la fe cristiana y muy especial porque ellos frecuentemente se ven obligados a dar consejo y a impartir consolación a otros. Ahora, noten algo hermanos, aquí dice no solamente que los diáconos deben tener una comprensión clara del misterio de la fe, sino que dice que deben guardarlo con una limpia conciencia. ¿Y qué es una limpia conciencia? Una conciencia que no los acusa. ¿Que no los acusa de qué? Que no los acusa de que ellos están viviendo vidas contrarias a las doctrinas que ellos profesan creer. Es decir, no sólo es importante entonces que los aspirantes para el diaconado posean una clara comprensión del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe. No solamente eso es importante. Es imprescindible que un hombre llamado al diaconado esté viviendo una vida a la par con las doctrinas que ese hombre profesa creer. Su conciencia no lo acusa de hipocresía. Él tiene una limpia conciencia una conciencia sana una conciencia que lo aprueba. Y a todo esto Pablo le añade no solamente requisitos personales sino también requisitos domésticos. Vean el versículo 2 ya estos requisitos los vimos cuando estudiamos el ministerio pastoral y por eso vamos a pasarlo un poco más rápido pero dice aquí que los diáconos en cuanto a sus requisitos domésticos debe ser marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. No se trata simplemente de que el diácono no puede ser un bígamo. No, eso no es la idea solamente. El asunto radica más bien en que la moral de ese hombre que ustedes van a poner en un papel como futuro diácono posiblemente dependiendo del juicio final de los pastores ese hombre en lo tocante a su matrimonio no puede ser cuestionado. En lo tocante a su matrimonio ese hombre no puede ser cuestionado. Es obvio que se trata oigan bien esto hermanos de un hombre dedicado a su mujer de un hombre que es fiel a ella no solo sexualmente no no, no estamos hablando simplemente de eso él es marido o como dice el texto griego él es hombre de una mujer todo el mundo dice ese hombre vive para esa mujer no solo en el sentido de que él no le es infiel sino que en las prioridades de ese hombre esa mujer está en el lugar donde debe estar ese hombre trata a esa mujer en una forma obvia para toda la iglesia de que para él su esposa es una reina esa es la idea él es un hombre de una mujer él no tiene pensamientos para más nadie ese hombre está dedicado en cuerpo y alma a hacer sentir a su mujer lo que ella es para él si no es así ese hombre no debe ser diácono porque si ese individuo no puede tener misericordia ni siquiera para con su propia mujer como va a tener misericordia con los hermanos necesitados de la iglesia y no solo eso debe gobernar bien sus hijos y sus casas en otras palabras al igual que los pastores los diáconos deben manifestar competencia en el manejo domésticos lo primero que ellos deben hacer es gobernar obviamente ellos lo primero que debe ser claro es que ese individuo gobierna es decir ellos ponen atención a esa empresa que se llama hogar compañía por acciones su hogar es una empresa importante para ese hombre él gobierna a individuos que ellos son los eternos ausentes de la casa es como el presidente de una compañía que nunca va todas las cosas de la disciplina de los hijos de todo el colegio él manda a la mujer la mujer se encarga de eso él no gobierna no, pero aquí está hablando de un individuo que hace sentir su gobierno pero noten no solamente gobierna él gobierna bien y la palabra bien allí significa excelentemente este individuo gobierna excelentemente uno de los requisitos que deben tener los diáconos de acuerdo a hechos 6 es sabiduría es decir una prudencia celestial como decía a Alexander este requisito se manifestará se manifestará mayormente en la crianza de los hijos ustedes lo van a ver en sus hijos porque si el diácono no es capaz de manejar correctamente su casa como podrá manejar problemas que surjan en el momento en el ministerio de la diaconía estos requisitos los personales y los domésticos revisten de tanta importancia para el apóstol Pablo que noten lo que dice el versículo 10 estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles bien que significa esto que ahora vamos a tomar a todos los que son aspirantes para diácono y darle un examen vamos a ver en doctrina como está vamos a ver cuanto tiempo este individuo pasa en su casa no esa no es la idea ah bueno entonces la idea debe ser que vamos a ponerlo como diácono interino a ver que tal le va y si el individuo le va bien en su diaconía interina entonces lo vamos a confirmar como diácono para siempre no tampoco esa es la idea la palabra probar que utiliza el apóstol Pablo aquí es un imperativo presente que indica más bien una observación cuidadosa en un periodo de tiempo lo que Pablo está diciendo es antes de ustedes poner a un individuo o proponerlo como diácono ustedes tienen que haber estado observando durante un periodo de tiempo la vida de ese individuo y si él es irreprensible en el contexto de las cualificaciones que están allí entonces propónganlo para el diaconado podemos comparar esto con lo que dice Pablo en el versículo 6 del capítulo 3 no un neófito porque obviamente si el individuo es un neófito no tenemos tiempo para evaluar su vida puede ser que hay un hermano que llega a la iglesia con mucho fuego con mucho ímpetu pero ese individuo no debe ser elegido como diácono porque le falta tiempo todavía la iglesia tiene que verlo durante un periodo de tiempo no debe ser un neófito ni tampoco debe ser como en muchas iglesias hacen que eligen a un individuo para el diaconado a ver si se involucra bueno como el individuo como que él no está en nada vamos a ponerlo de diácono a ver si él como que al involucrarse con la diaconía no hermano dice aquí observen a ese individuo y él va a ser colocado como diácono solamente si después de una observación cuidadosa se nota que es irreprensible si no él no puede ser diácono eso no hay que mételo ahí a veces involucre en la iglesia de ninguna manera eso es un oficio muy importante para la vida de la iglesia y así como es necesario nacer de nuevo es necesario que el diácono sea irreprensible bien hermanos hemos visto algunas consideraciones generales sobre el diaconado hemos visto ahora los requisitos para los diáconos ahora vamos a ver en tercer lugar la identidad y los requisitos de las mujeres que aparecen aquí en tercer lugar la identidad y los requisitos de las mujeres que aparecen aquí aquí dice en el versículo 11 las mujeres así mismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias fieles en todo antes de pasar a considerar los requisitos de estas mujeres lo primero que tenemos que ver es la identidad de estas mujeres ¿quienes son estas mujeres de las que habla Pablo aquí? obviamente tenemos que rechazar la idea de que sean mujeres en sentido general en primer lugar porque ya este tema lo trató Pablo en el capítulo 2 y en segundo lugar porque este tema no tiene nada que ver con el contexto de lo que Pablo está hablando aquí así que hay tres posibilidades en primer lugar pueden ser que estas mujeres sean diaconisas es decir así como hay diáconos en la iglesia hay diaconisas elegidas oficialmente por la iglesia en segundo lugar pueden ser las esposas de los diáconos y en tercer lugar algunos como Juan Calvino que es un hombre respetable exegéticamente y también Gordon Clark afirma que Pablo está hablando de las mujeres de los diáconos y de los pastores bien ¿cuál es nuestra posición? yo tengo que ser justo y presentarles a ustedes los argumentos de todas las posiciones para entonces luego decirle lo que yo pienso al respecto yo sé que para algunos quizá lo que yo pienso es muy importante pero créanme que lo que yo pienso está basado en lo que otras personas de más peso exegético también piensan bueno en primer lugar los que piensan que son diaconisas elegidas oficialmente dicen lo siguiente primero aquí dice las mujeres a sí mismo y obviamente esa palabra a sí mismo implica que aquí está hablando de un tercer grupo dentro de los oficiales de la iglesia ¿por qué? porque dice en el versículo 1 palabra fiel si alguno anhelo obispado buena obra desea pero es necesario que el obispo sea irreprensible versículo 8 los diáconos a sí mismos deben ser honestos y versículo 11 las mujeres a sí mismos deben ser honestas es decir está hablando de tres grupos obviamente los pastores que deben tener ciertos requisitos los diáconos que deben tener ciertos requisitos y estas mujeres que a sí mismo también deben tener ciertos requisitos en segundo lugar se preguntan los que opinan que son diaconisas ¿por qué razón si estas mujeres son las esposas de los diáconos? ¿por qué también no se ponen en el texto los requisitos de las esposas de los pastores? un argumento fuerte ¿acaso son las esposas de los diáconos más importantes que las esposas de los pastores? ¿por qué razón en el contexto si son esposas de los diáconos y se dice que deben tener ciertas cualidades y entonces las esposas de los pastores? ¿que tienen que sostener el ministerio de un hombre que es todavía más demandante que el ministerio del diácono? tercero ¿por qué si son las esposas de los diáconos y no diaconisas se preguntan los que creen que son diaconisas ¿por qué el texto no dice las mujeres de ellos que hubiera sido más fácil para nosotros entender el texto? o sea diría en el versículo 10 que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero entonces ejercen el diaconado las mujeres de ellos así mismo deben ser irrepresibles y ya el problema se hubiera solucionado y en cuarto lugar habían diaconisas en el Nuevo Testamento porque dice Romanos capítulo 16 versículo 1 que había una diaconisa en Sencrea cuyo nombre era Febe oye ya yo sé que todo el mundo está convencido de que las mujeres aquí son diaconisas vamos a ver ahora el argumento de los que creen que estas mujeres son las esposas de los diáconos en primer lugar ellos se preguntan ¿por qué Pablo no dijo más claro las diaconisas? claro aquí los otros van a argumentar bueno porque la palabra diaconisa no tiene femenino en griego y eso es verdad la palabra diácono solamente aparece en masculino porque no tiene femenino en griego de hecho en Romanos 16 versículo 1 dice Febe era diácono de Sencrea no dice diaconisa porque esa palabra no existe en griego pero Pablo hubiese eliminado el problema como quiera solamente colocando un artículo femenino al lado de diaconisa o sea perdón al lado de la palabra diácono hubiera sido las diáconos así mismo y ya se hubiese aclarado el problema sin embargo Pablo dijo las mujeres y esa palabra mujeres en griego significa tanto mujer como esposa gunaicas segundo este argumento es de mucho peso oiganlo con cuidado si esas mujeres eran diáconos iguales que los hombres que necesidad había de repetir prácticamente las mismas cualificaciones déjenme darle un ejemplo vamos a suponer que yo estoy dando las cualificaciones que debe tener un médico y digo un médico hombre masculino debe ser graduado de una universidad debe ser un individuo competente debe ser una persona que tenga misericordia por los enfermos etcétera etcétera y ya no tendría sentido que yo diga y la mujer es médico también debe ser graduada de una universidad debe ser competente porque es lógico es obvio es obvio si ellas son diáconos ellas están incluidas dentro de las cualificaciones de los diáconos ya para que había que repetirlas si son casi prácticamente las mismas cualificaciones eso no tiene sentido tercer argumento la razón por la cual se mencionan las esposas de los diáconos y no las esposas de los pastores es también muy obvia es porque las esposas de los diáconos pueden involucrarse en un momento dado en el ministerio esencial de su marido mientras que las esposas de los pastores no pueden involucrarse en el ministerio esencial de sus maridos ¿por qué? porque el ministerio esencial de los pastores es enseñar y gobernar y las mujeres ni pueden enseñar ni pueden gobernar pero el ministerio esencial de los diáconos es servir es ministrar a los necesitados y las mujeres de ellos si pueden involucrarse en ese ministerio cuarto argumento no podemos afirmar que Febera diaconiza porque la palabra diácono en griego significa sencillamente servidor por lo tanto ¿por qué traducir exactamente la palabra diácono como diácono y no como servidora y decir que Febera era una servidora en la iglesia de Sencrea? no podemos utilizar Romanos 1 de ninguna manera para decir exegéticamente y en una forma radical que Febera diaconiza porque la palabra implica una cosa como la otra y podemos traducirlo que Febera era servidora en la iglesia de Sencrea quinto argumento el énfasis de la carta de Timoteo respecto al liderato masculino de la iglesia como ustedes vieron cuando estudiamos las mujeres va en contra de la interpretación de que pueden haber mujeres en la iglesia consideradas oficialmente como diáconos noten hermanos que en Hechos 6 los apóstoles dijeron claramente busquen entre vosotros a siete varones hombres masculinos que ejerzan la diaconía si las mujeres que están aquí son diáconos en el sentido real de la palabra oficiales entonces no entenderíamos la cualificación del versículo 12 los diáconos sean maridos de una sola mujer porque recuerden que la palabra diaconiza no existe en griego o sea que si estas mujeres son diáconos ellas están incluidas en todos los requisitos de los diáconos y aquí dice que los diáconos deben ser maridos de una sola mujer y que deben gobernar bien sus hijos y sus casas y se supone que una mujer no gobierne su casa en ese sentido o sea que no puede ser que sean diaconistas oficialmente hablando nos queda la tercera posición que yo la voy a desechar por una razón muy simple y en eso yo respeto ustedes saben mucho a Calvino pero creo al igual que muchos otros exégetas que hay un problema muy serio con su interpretación de que son las mujeres de los pastores y de los diáconos y es que el texto aparece casi en el medio del tema de los diáconos porque después del versículo 11 que trata de las mujeres sigue hablando de los diáconos si el versículo hubiese estado al final del texto yo entendería que se trata de los dos grupos pero aquí está en el medio del texto donde está hablando de los diáconos o sea que esas mujeres están relacionadas con los diáconos ok ¿cuál es nuestra posición? hermanos luego de haber considerado el tema cuidadosamente creemos que se trata de mujeres entre las cuales se encontraban sin duda alguna algunas esposas de los diáconos y algunas viudas lo veremos ahora que asistían a los diáconos en su ministerio estas mujeres no pueden ser consideradas como diaconisas en un sentido oficial pero se encuentran a disposición de los diáconos como sus asistentes y por lo tanto deben tener ciertas características noten que en primera Timoteo capítulo 5 versículos 9 y 10 se nos habla de esas viudas se apuesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido que tenga testimonio de buenas obras que ha criado hijos practicado la hospitalidad alabado los pies de los santos socorre a los afligidos y ha practicado toda buena obra viudas que se encargan de ayudar a los diáconos en su ministerio de socorro a los afligidos de socorro a los necesitados juntamente con las esposas de los diáconos que de vez en cuando se involucran en esa administración aquí voy a leer dos comentaristas de mucho peso el primero es Ferman que dice lo siguiente posiblemente el asunto fue puesto de esta manera intencionalmente o sea tan ambigua con el propósito de incluir mujeres de ambas clases por un lado a las mujeres de los diáconos las cuales ocasionalmente subrayo eso y el subrayado es mío pero está en lo que él dice las cuales las esposas de los diáconos ocasionalmente se comparten con sus maridos en la administración diaconal y otras mujeres quienes se daban por sí mismas es decir ellas no son esposas de diáconos ni de nada pero ellas se dan por sí mismas y eran encargadas por la iglesia con tales administraciones y dice Hendrickson otro comentarista de mucho peso la explicación más sencilla es que él o sea Pablo consideraba estas mujeres como las ayudantes de los diáconos en la asistencia a los pobres y necesitados estas son mujeres que prestan un servicio auxiliar desarrollando ministerios para los cuales las mujeres se hayan mejor adaptadas o sea no son necesariamente las esposas de los diáconos y no son diaconisas son mujeres que sin tener el título oficial de diaconisa no son diáconos de la iglesia asisten a los diáconos ahora bien hermano yo quiero aclarar algo aquí porque es un tema de mucha trascendencia y de mucha importancia ¿saben que quiere decir eso? eso quiere decir que así como las esposas de los pastores no son pastoras de la iglesia las esposas de los diáconos no son diaconisas oigan mi hermano eso es muy claro es incorrecto es inapropiado llamar a las esposas de los diáconos diaconisas sencillamente hay hermanas muy buenas de la iglesia que son muy fieles al señor pero que no tienen el don de servicio y puede ser que su esposo lo tenga y puede ser que ese hombre sea elegido como diácono y puede ser que su esposa nunca se involucre en el ministerio de él y eso no quiere decir nada saben como vemos eso en la forma práctica yo me pregunto por que razón siempre que va a haber una despedida de soltera en la iglesia o buscan a la esposa de un pastor o buscan a la esposa de un diácono y de esa manera en una forma práctica nosotros estamos contradiciendo lo que estamos enseñando hermanos las esposas de los pastores y las esposas de los diáconos son miembros excepcionales en la iglesia ellos son ellas perdón son miembros de la iglesia de la misma manera que cualquier hermana de la iglesia es miembro de la iglesia ellas no son miembros especiales cuando se va a dar una despedida de soltera o se quiere buscar una opinión de una hermana madura no tiene que ser necesariamente la esposa de un pastor no tiene que ser necesariamente la esposa de un diácono tiene que ser necesariamente una hermana madura de la iglesia porque las esposas de los diáconos y las esposas de los pastores son hermanas de la iglesia Tan hermana como cualquier hermana de la iglesia, ellas no son especiales. Yo recuerdo cuando nosotros le preguntamos al pastor Martin, que si las esposas de los líderes allá en Trinity tenían ciertas reuniones en la iglesia para tratar asuntos que concernían, no a la iglesia, pero sí a cosas que las mujeres podían desempeñar, como el lavado de la sábana, el cuidado de la cuna, etc. Que si las esposas de los líderes se reunían para eso, y Martin nos respondió de una forma muy irónicamente correcta, una ironía santa, vamos a decirle. Le dice, bueno, yo nunca he oído que las esposas de los pilotos se reúnen para nada, a hablar de que de los aviones. Hermanos, es que los que son pilotos son los esposos, ellos son los que deben pilotear el avión, ellos son los que se deben encargar de esos asuntos. Las esposas de los pastores son esposas de unos hombres que son pastores, y ellas deben encargarse de ser buenas esposas de esos hombres que están allí, punto, nada más de ahí. Ellas no tienen que saber tocar piano, ellas no tienen que saber dar clases de escuela dominical, ellas son hermanas de la iglesia, y las esposas de los diáconos son hermanas de la iglesia. Que deben ser fieles al Señor, no deben ser hermanas acusadas de simografía, ni de rebeldía, ni nada de eso, deben ser mujeres fieles al Señor. Pero nada más de ahí, nada más de ahí, ellas no son diaconisas. Ahora bien, habiendo aclarado eso, ¿cuáles son los requisitos de estas mujeres? Bueno, prácticamente los mismos que los requisitos de los hombres, y eso debe ser para nosotros muy aleccionador. Estas mujeres asisten a los diáconos, no más de ahí, y deben ser mujeres que tengan los mismos requisitos que los diáconos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque cualquier hermano o hermana de la iglesia, que se involucre en un ministerio de la iglesia, debe poseer un testimonio irreprensible. Llámese maestro de escuela dominical, llámese que cuide cuna, llámese que cuide corral, llámese que lave los manteles de la iglesia. Debe ser irreprensible. ¿Cuál es la única cualificación que no tienen los diáconos? Hermanos, no se ofenden, yo no sé por qué Pablo inspirado por el Espíritu Santo puso eso ahí. Pero, la única cualificación que no se la da a los pastores, ni tampoco a los diáconos, es que dice que las mujeres que desempeñan esa diaconía no deben ser calumniadoras. ¿Y por qué se ríen? La palabra griega que usa Pablo allí es bien interesante. Dice el texto griego, me, que significa no, diabolous. En otra palabra dice, esas mujeres no deben ser diablas. ¿Y en qué sentido dice eso? Hermanos, ¿qué es lo que hace el diablo? Él es el acusador de los hermanos. Cuando dice aquí que la mujer que va a desempeñar esa ayuda a los diáconos no debe ser calumniadora, está diciendo que esas mujeres, por el ministerio que va a desempeñar, tendrán contacto con muchos hermanos. Por tanto, no deben ser mujeres indiscretas, no deben ser mujeres parlanchinas, no deben ser chismosas, no deben ser entrometidas. Ellas saben cuándo hablar, ellas saben qué hablar y cómo hablarlo. Y si no es así, puede ser una hermana muy dispuesta, puede ser una hermana muy involucrada en los ministerios de la iglesia, pero no la pongan a servir en un ministerio así, porque va a crear un problema serio. Va a crear un problema serio. Si esas mujeres no poseen una lengua prudente, van a ser un foco de problemas en la iglesia. Van a ser un foco de problemas en la iglesia. Y esas mujeres no deben ser puestas en ese lugar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hemos visto entonces, hermanos, algunas consideraciones generales sobre el diaconado, los requisitos de los diáconos, los requisitos y la identidad de estas mujeres que desarrollan labores de diaconía dentro de la iglesia. Y ahora ya, muy brevemente, veremos la recompensa de los diáconos fieles. Versículo 13. La recompensa de los diáconos fieles. Porque los que ejercen bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué preciosa es la palabra de Dios! ¡Qué precisa! Muy prudentemente, Pablo concluye esta sección hablándonos de la recompensa que recibirán los diáconos fieles. ¿Y por qué esto es sabio? Porque cuando vemos los primeros siete versículos, no se nos dice nada acerca de la recompensa que recibirán los pastores fieles. ¿Significa esto que los pastores fieles no recibirán recompensa? Por supuesto que sí. Hay un texto que es para un pastor el más precioso que hay en toda la Biblia, que es 1 Pedro 5, versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, pastores, recibiréis una corona incorruptible de gloria. Y ese texto nos habla de una recompensa para los pastores. Pero aquí no nos dice nada de eso. Nos habla de la recompensa de los diáconos fieles. ¿Y por qué? Porque ya que estos no gobiernan ni enseñan como pastores, algunos pueden menospreciarlos y tenerlos al menos. Pero el Espíritu Santo nos dice aquí en este texto que los hermanos que ejercen fielmente el diaconado ganan para sí, tanto entre los hermanos de la iglesia como para Dios, un grado honroso. Su reputación de fidelidad se acrecienta ante los ojos de los hombres y ante los ojos de Dios. Y consecuentemente, dice Pablo, adquieren mucha confianza. Y esa palabra significa literalmente osadía. En la fe que es en Cristo Jesús. ¿Y qué significa eso de que adquieren osadía en la fe que es en Cristo Jesús? Esa palabra aparece otra vez en Hebreos capítulo 4 cuando dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el socorro oportuno. Osadamente, acerquémonos. Cristo nos ha abierto la puerta al lugar santísimo, al trono de Dios. Acerquémonos con confianza. Eso no significa irreverentemente, sino con confianza. Lo que está diciendo Pablo aquí es que un diácono fiel, su conciencia no lo acusa de ser un irresponsable. Su conciencia no lo acusa de falto de misericordia. Su conciencia no lo acusa de ser negligente en su labor. Y como su conciencia no lo acusa, él adquiere mucha confianza cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando él se acerca delante de Dios en el trono de la gracia, su conciencia no lo acusa. Él tiene mucha confianza en esa fe que está en Cristo Jesús. Y le ora osadamente al Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos una vez más, hermanos, que Dios no ve como el hombre ve. ¿Saben una cosa? En el tribunal de Cristo, muchos diáconos brillarán y serán enormemente recompensados para la gloria de Dios. Muchos diáconos. Mientras muchos que brillaron más en esta tierra deberán quedarse atónitos reconociendo el servicio fiel y yo pongo entre paréntesis y a veces inadvertido de muchos de estos diáconos fieles. Los pastores se paran en el púlpito de alguna forma u otra. Los hermanos lo ven. Pero lo que hacen los diáconos, nadie lo ve. Excepto, excepto, el ojo de aquel que según el profeta Malaquías tiene un libro allí. Un libro donde están escritas todas las buenas obras de los fieles. Y hermanos, que sorpresa cuando lleguemos al cielo. Y comiencen a llamar a hermanos que van a tener recompensa de primera línea. Y ahí veamos un montón de diáconos que no podremos ni siquiera mirarlo muy de cerca por el brillo de su rostro, por la gloria de Dios que brillará en ellos. Eso me recuerda a mí que cuando Wesley tuvo que predicar en el funeral de ese gran hombre de Dios, George Whitefield, ellos eran muy amigos, pero tuvieron una seria división doctrinal. Wesley era arminiano, Whitefield era calvinista. Y cuando a punto ya de morir, ellos se reconciliaron. Limaron las diferencias, no en el sentido doctrinal, pero sí por lo menos limaron problemas personales. Y Wesley predicó en el mortuorio de Whitefield. Al terminar el sermón, una señora se le acercó y le dijo a Wesley, Señor Wesley, ¿Usted cree que usted verá a Whitefield en el cielo? Queriendo decir, implicando con esa pregunta, ¿Tú crees que él se salvó a pesar de que era calvinista? Y Wesley le respondió a esta señora, por supuesto que no, señora, yo no espero ver a Whitefield en el cielo. Y la señora bajó la cara y dijo, yo me tenía que usted me respondiera a eso. Y él dijo, no, pero no me malentiendan. Lo que pasa es que cuando lleguemos al cielo, Whitefield será una estrella tan brillante para la gloria de Dios que yo no podré mirarlo cara a cara. Por eso yo no creo que yo lo vea a él en el cielo. Y hermanos, así mismo brillarán muchos diáconos. No menosprecien nunca el ministerio de los diáconos. ¿Saben por qué? Porque a través de los diáconos, Cristo Jesús manifiesta su ternura y su misericordia hacia sus hijos. Y nada puede ser más digno que eso. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra a la vez que queremos suplicarte, oh Dios, que tú guíes a nuestra iglesia en primer lugar para que se levanten cada vez más hombres que tengan estas características. Oh Dios, nosotros necesitamos más pastores en la iglesia. ¡Gracias! 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 La Miesa es mucha, los obreros son pocos, pero también necesitamos más diáconos. Diáconos fieles que sientan en sus entrañas la misma compasión que Cristo hacia los necesitados. Diáconos a través de los cuales Cristo manifieste su ternura para su iglesia. Oh Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo levante hombres así, pero queremos pedirte que la iglesia sepa identificarlos. Queremos suplicarte, oh Señor, que en la próxima elección de líderes nuestra iglesia sea sabia a la hora de seleccionar a estos hombres que van a servirte a ti en un ministerio esencial y primordial para la vida de la iglesia local. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.